Hola Carlos, preguntar primero por cómo va ese proceso de asimilar el nuevo método de trabajo y lo que quiere el profe de ustedes en el campo, sobre todo con esos movimientos que ha tenido en defensa, presentando distintos módulos. Bueno, hola, vamos bien, de a poco mostrando en la cancha lo que el profe quiere, en los entrenamientos, con las pocas sesiones que nos quedan, ya que tenemos partidos tan seguidos, intentamos implementar algunas cosas en el juego. El profe nos ha dicho que nos va a transmitir de a poquito la información, para no llenarnos, pero que los partidos también nos van a ayudar. Carlos, buenos días. Háblenos del rival Deportes Tolima, un equipo que viene con la necesidad también de sumar aquí al estadio Atanasio. Bueno, Tolima en la jornada anterior ganó, ganó bien, imagino que en la Atanasio van a salir con ganas de buscar también los tres puntos, sabiendo del equipo con el que se está enfrentando, de las posibilidades que tienen, y pasa más por nosotros. Bueno, pues, someterlos, algo parecido a lo que hicimos contra Bucaramanga, también es esperar a ellos qué proponen, pero donde ellos se ubiquen, nosotros mostraremos nuestro fútbol. Carlos, dentro de las características del Deportes Tolima, en la parte defensiva es más cuidar la espalda, porque un equipo que pelotea y tiene jugadores muy rápidos, en ese trabajo defensivo, porque ayer, de pronto el Río Negro, cuando se dividió la pelota, le hizo un poco de daño a Nacional, los otros equipos no lo habían exigido tanto. Bueno, venimos trabajando en cuanto a eso, saber que estamos jugando con las líneas muy adelantadas, que los rivales con un pelotazo, con un rechazo dirigido, pueden quedar de cara al gol, es de ganar los duelos, de estar muy concentrados, tener la marca muy ajustada, y en cuanto al partido de ayer, el Río Negro tiene jugadores con muy buen pie, y cuando nos tocaban por dentro y luego descargaban por fuera, nos hacían un poco de daño. Eso iremos mejorando con el correr de los partidos, pero ahí fue más virtud del equipo contrario. Carlos, buenas tardes. ¿Qué han trabajado con Lillo? ¿Qué énfasis han hecho para el juego aéreo y las pelotas quietas? Bueno, al profe le gusta mucho lo que tiene que ver con la pelota parada, en cuanto a las jugadas, en cómo defender, la agresividad, bueno, eso ya lo maneja y uno así también lo tiene que hacer. Ese equipo le marca muy pocos goles de pelota parada y es mantenerse en eso. Creo que más allá de lo que el profe nos diga, la competitividad que siempre hemos tenido, nos ayuda. Carlos, buenas tardes. Esas salidas suyas desde atrás con balón dominado, casi hasta más allá de la mitad del campo, ¿es algo que le está trabajando el profesor Lillo? ¿Es algo que le ordena a él? ¿O es algo que le surge a usted durante el juego, una iniciativa o cómo es eso? Bueno, desde divisiones menores me he caracterizado por salir con el balón dominado. Se me da fácil y bueno, ahora encuentro al profe Lillo que también le gusta, que atraiga a los rivales para dejar a un compañero mío libre de marca y yo lo hago. A mí se me hace fácil y por eso él confía en mí y me dice que lo haga. Carlos, la pregunta también dentro del trabajo, en la versatilidad que ha tenido el técnico con 4 y con 3. Cuando utilizó el 3 en el primer partido, usted obviamente jugó con perfil cambiado al no estar Alexis Enríquez. ¿En esa versatilidad se siente cómodo con cuál trabajo? ¿En el desempeño con mayor libertad para ese fútbol suyo? Bueno, en el 3 han podido notar ustedes que hemos tenido mejor posición. Quedan más hombres libres a la espalda de los rivales, de los volantes de ellos. También ellos por ahí intentan salir al ver que somos menos en la parte defensiva y que se puede presionar un poco más. Pero en el 3 nos hemos sentido más cómodos, tenemos más espacio, además de que jugamos más alejados. En el 4 queda muy fácil de marcar, hay muy fácil la referencia. Los dos centrales, los dos laterales y ayer nos complicó un poco Río Negro en ese sentido. Cuando pasamos al 3, cuando entró Felipe, creo que mejoramos mucho. Pasando por esa misma línea, en el 3, ¿cómo ha manejado las distancias? Porque como manejan una línea de 3, deben manejar muy bien la circulación de las distancias, la determinación de las distancias, para no brindar esos espacios al rival. Bueno, el profe nos viene trabajando en cuanto a eso. Cuando se tiene el balón, intentar estar lo más lejos posible del compañero que tiene el balón. Eso con la intención de que con un pase dejemos a la marca atrás. Y en cuanto a lo defensivo, uno ya lo ha trabajado desde antes y sabe que es estar en la mitad entre el rival y el compañero. Entonces, yo creo que en eso lo hemos hecho muy bien en cuanto al 3, porque el 4 siempre lo hemos manejado. Gracias, Carlos. Eso. Mi amado hermano. Gracias. Salud. Gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.